Ya está aquí y no viene sola El reggae con el grupo Chalí Música Country con el grupo Tex Tex La presencia del Hijo del Santo Y Xochitl Jamada, la experiencia de ser mujer en la lucha libre Alfonso Morales, museógrafo e historiador Gran revelación de la lucha libre, Ausencio Cruz Todo para un programa gigante Canal 13, la mejor opción